Mi gran gusto era lo crucero, que enlazó su derrotero, su derrotero de la sangre que arremete. Sobre el pilo del machete, hay del machete y me alzó Manolo Alteniego. Dice que un igualote canto esta canción, que ella también iba a estar en el río. Dice que un igualote canto esta canción, que ella también iba a ser la canción. Cuando se mea el caracol, el caracol y rompe nuestra compañía. Ve, búscame a mi cabaña, a mi cabaña antes de que salga el sol. Cuando vayas el arrebol, el arrebol es lo que poliegue y el que sabe Cuando escuchas mi cata de rita, mi cata de rita Estoy gracias a un nuevo que grita ¿Cómo lo dicen? O yo despierta boniqua, o yo boniqua que las canciones Llevo Ligua, yo te canto esta canción, viva la patria, viva la revolución. Llevo Ligua, yo te canto esta canción, viva la patria, viva la revolución. No me llames por mi nombre, ay por mi nombre que no te responderé. Llámame por guariote, por guariote aunque te retombe el orden. Cuando miras que se desmorde, que se desmorde en quebradas y manantíate. Si escucharon, se calle. Let me show you, let me show you. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ven bien, Llevo Ligua. Oye, Llevo Ligua, venga a buscarme a la rey. Viva la patria, viva la revolución. Oye, Llevo Ligua, yo te canto esta canción. Viva la patria, viva la revolución. Viva la patria, viva la patria. Viva la patria, viva la patria, viva la patria. no sepas oye, oh,icoayote, canto esta canción viva la papia, viva la revolución oye, oh,icoayote, canto esta canción viva la papia, viva ay, llegó, pa' y pa' y pa' la bestia y el paso ay, el paso que dijo ya borra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!